diamantes gratis link en la descripción del vídeo hey aventurero ya descifre los objetos que tiene que poner solo aventuras ahí en esa repisa y son exactamente cuatro porque digo cuatro porque en la repisa solamente hay para poner cuatro objetos uno en cada lugar así que aventureros estuve investigando un poco y miren estos son los cuatro objetos y bueno aventureros el primer objeto sería la muñeca la muñeca la huija que con la huija pueden llamar a gila el ataúd no sé si lo recuerdan que estaba embrujado y por último el libro y ahora vamos a ver el momento en donde nando prepara el pentagrama para hacer el ritual y quiero que vean que ellos ellos tres tratan de invocar a gila pero no sucede nada y ya aparece parece gila y la y saben aventureros porque no aparecía gila porque para mí que gila va a aparecer cuando esté solo y mariana porque digo esto ya que yo le mariana están en cancún solamente están dando panda y julio al hacer un pentagrama que es de 55 lados yo creo que tienen que ir y tienen que estar los cinco aventureros y colocarse en una esquina cada uno o sea en las cinco esquinas se coloca solo nando panda mariana y julio y en el centro en el centro tiene que ir no sé si algún objeto puede ser el libro porque en realidad la muñeca representaba a gila y al leviatán así que aventureros también hay un vídeo que no recuerdo lo estoy buscando pero no lo encuentro en donde panda encuentra un resto de peluche y recuerdan que todo comenzó con un oso de peluche maldito y quizás deberían de traer ese resto de peluche y colocarlo en el centro junto a la ouija no sé qué piensan ustedes aventureros quiero que dejen sus comentarios pero esta sería mi teoría ya saben los cuatro objetos y tienen que estar los cinco aventureros para hacer ese ritual y que todo esto termine quiero que dejen sus comentarios quién cree que sea será gila será el leviatán o realmente será otro demonio no lo sabremos pero lo veremos en el siguiente episodio chao y